Aquí tenemos la familia y llegamos a ver el Vessel, el famoso Vessel. Y ahora esta señorita, Jelena, mi hermana, hizo una reservación en... El piso número 101, donde vamos a cenar en un restaurante que se llama The Peach, ¿verdad? Y nosotros aquí paraditos haciendo el video. ¿Ustedes ahí todos bonitos? ¿Qué es? ¿El piso 101? Sí. Y mi mamá tiene vértigo. Entonces ella está como de un poquito nerviosa. Yo me puse el vestido bonito, los tacones, claro que sí. Porque pensé que tenemos que vestirnos así bien aquí la familia. La primera vez en dos años sindamos juntos y vamos a celebrar con The Peak. Fancy, fancy. Ok, ¿listos? Listos, vamos, listos. Ah, una última cosa. Ahí está el restaurante en el piso 101. Y abajo de ese restaurante está The Edge. Es un como... Abajo o arriba? Abajo, ¿no? The Edge es underneath. Ah, no sabemos. Pero por ahí está The Edge que es como un... Observatorio. 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 Y ahí después de comer o antes de comer, no sé bien, vamos a bajar y ver. Desafortunadamente es un día bastante nublado, así que no sabemos si vamos a poder ver la línea del cielo de Nueva York. Pero esperamos que sí. Encantado. ¡Vamos, familia! Música relajante para que... para que ella todavía no se desvaya. Uy, todo digitalizado. Se sienten los oídos. Sí. 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 Llegamos aquí y antes que podamos subir al restaurante, nos pusieron aquí en el lounge para pedir un chile. Y ahorita que nos dejan, vamos. ¡Vamos! 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 Es el papá del Instagram ahí preparado con su celular siempre. ¡Mira qué fancy! ¡Uy! ¡Sexy mamá! ¡Mira esta vista! Espectacular, ¿eh? Aquí abajo está The Edge. Vamos a bajar un ratito. Pero por lo pronto, esta es la vista. La hermana está encargada pidiendo vino. Bueno, yo me voy a pedir... ...el lobster. Cierra con mi tita. muy triste. ¡Mira esto! ¡Mira esta lista! La lucha en la espina de Madrid. ¿Qué estás haciendo? Vamos a romper el huevo No rompes el huevo Oh Dios, no rompes el huevo No Mira, lo que pasa aquí es que tú puedes comprar un pase para pasar a The Edge solamente Pero nosotros fuimos al restaurante, entonces te dan el acceso a ese lugar Fuimos a tomar unas fotos y ahorita llegamos a esa parte donde el piso está hecho de vidrio Ahora todos pueden ver mis calzones Dios mío No sé cuántos metros son, pero estás en el piso 100 Ahora, qué bien que tengo como medio botella de vino encima ¡Ah! 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 y mi mamá gritando imagínate que se rompe esto ok, esa es mi hermana como pueden ver, ella también tiene una media batalla de vino encima y el esposo ya, ay Dios mío welcome to New York, mother fucker y el esposo ya, ay Dios mío welcome to New York, mother fucker no te caes, oh no, espero que no te caes ya terminamos de esto y papá, el Instagram estrella documentando el esposo cuéntanos lo que acaba de pasar nos encontramos, no sé cómo se llama el actor pero el de Breaking Bad nos encontramos el güey de Breaking Bad Yadma, ¿quién nos conocimos? Bryan Cranston mi favorita acá en ella se puso como súper fan mi mamá no tenía idea de lo que estaba pasando la verdad yo tampoco, no sabía quién era porque nunca he visto Breaking Bad pero güey, una noche con todo buena comida, buena vista, buena compañía y además un celebrity y mira esto lo que sale y un bebé y y y y y y y y ¡Gracias!